A Hugo Fatoruzo lo conocí desde muy chico, ya que mi tío George, que era músico y aparte era directivo de un club de jazz que se llamaba Peña de Jazz, y quedaba en la calle de convención muy cerca de mi casa, me llevaba desde chiquito, desde que tenía 6, 7 años, a ver las sesiones que se hacían en aquel sótano. Y recuerdo haber visto tocar a Hugo y a su hermano Esbaldo, ya con la pinta Beatle, con cerquillo, con la pilcha, y para mí tenían una uriola que hacía que yo me hiciera fan de ellos, o sea, yo estaba en segundo o tercer año de escuela y para mí los Fatoruzos eran algo especial. Y al año siguiente hicieron los Shakers, y fueron un fenómeno latinoamericano, fueron el primer gran grupo de rock que así imitaba a los Beatles en Sudamérica, y fueron muy importantes, se juntaban fotos de ellos, muy importantes para mí, en mi ranking escolar, personal, estaban primero los Beatles, segundo los Shakers, tercero los Rolling Stones. Ahora, pasó el tiempo, se fueron a Estados Unidos, estuvieron muchos años allá, hicieron el grupo OPA, que es un grupo legendario para la música uruguaya, un grupo de candombe, jazz, fusión, rock, y bueno, escucharlo fue un sueño realizado para todos nosotros músicos uruguayos, ver lo que estaban haciendo los Fatoruzos, liderados por Hugo, ¿no?, en Estados Unidos, con los mejores músicos, los mejores técnicos, los mejores estudios. Bueno, los dos discos de OPA, que son Golden Wings y Magic Time, son fundamentales para la música uruguaya. Y yo estaba en Europa, estaba viendo una época muy dura, haciendo mis primeros discos, y recibí un par de postales de Hugo que fueron, digamos, en aquel momento, maravillosas para mí. Diciendo que había escuchado mis discos y que, bueno, llenándolos de elogios. Y para mí, bueno, fue como, bueno, recibir el visto bueno de semejante maestro. Me acuerdo que me puse esas postales en mi cuaderno de canciones con el título de Jarabe para la tos. Estaban pegadas. Entonces, cuando se me caía el ánimo, miraba, la leía. Vi por primera vez a Hugo, ya en la fase adulta, ya que, como dije, de chico siempre había sido seguidor y fan. Pero, bueno, el mano a mano con él fue cuando vino con OPA a hacer los legendarios conciertos del Cine Plaza en el año 81. Yo llegué de casualidad, hacía cuatro años que estaba en Holanda, vine a ver a mi madre. Y conocí a Hugo, y conocí, bueno, a Osvaldo, a Ringo Tillman, a Rada y a Mateo. Ya los conocía personalmente. Pero, bueno, él tuvo la generosidad que se vuelve a repetir en este concierto de invitarme a participar en dos canciones en aquellos tremendos conciertos del Cine Plaza. Y para mí, que tenía 27 años, que era de la generación posterior a la de ellos, fue como que me dijeran, che, pibe, me abrían la puerta y me dijeron, podés entrar. Es muy complicado transmitir qué significa estar con Hugo en el escenario. Pero si hacemos la comparación futbolera, como siempre, siempre terminamos comparando con el fútbol, es lo que puede sentir cualquier jugador que esté junto a Maradona o a Messi en un equipo. Ante todo, la solvencia, la fuerza que le inspira a toda la banda, pero, por otra parte, la constante sorpresa de lo que pueda llegar a ser con su teclado. Hugo es un genio, no es un talento. Un talento es alguien que despierta una enorme admiración y que hace cosas que los demás no pueden hacer. Un genio es alguien que hace cosas que los demás no pueden explicar. Algo parecido, dijo Schopenhauer hace un par de siglos, pero bueno, anda por ahí. Entonces, este tipo de jugadores mencionados, o un músico como Hugo Fatoruzo, para que la gente entienda, hace cosas directamente imposibles, pero no solamente imposibles, porque las podría estudiar para hacerlas. No, no, son inexplicables, ya que se le ocurren en tiempo real. En tiempo real quiere decir, al mismo tiempo que está sucediendo una canción y que los acordes van pasando y las armonías van cambiando, él de repente toca cosas geniales. Muchas veces, en estos años y a lo largo del tiempo, se suceden shows así, en donde está tocando él su parte y toda la orquesta está de perfil. Está mirando hacia la punta donde él generalmente se coloca. Es cómico ver a todos los mundos mirando de costado así, hacia donde está él, y hay veces que termina y todo el mundo... Hugo Fatoruzo es un tecladista, que toca el piano, pero también el sintetizador, que, bueno, es un invento de fin de los años 60. Es una máquina, que en términos generales tiene poca capacidad de expresión, a diferencia de la guitarra eléctrica, que es tremendamente expresiva. Pero un sintetizador, bueno, es muy útil a nivel musical, pero tiene esa carencia. Hugo es uno de los poquísimos sintetizadores del mundo que logra humanizar su instrumento. Para mí, y esto puede parecer exagerado, puede ser de camisetero, pero es el número uno, por lejos, por leguas de distancia, del mundo, tocando el sintetizador. Como pianista es excelente. Ahora, hay muchos pianistas excelentes en distintos lugares. Él es top. Ahora, tocando el sintetizador es incomprensible.